¿Quién será el próximo presidente de Brasil? El ultraconservador Jair Bolsonaro se ha consagrado como un fenómeno político y social en Brasil. Los sondeos de intención de voto le otorgan una amplia ventaja frente a su adversario, el izquierdista del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Muchos se preguntan, ¿cuál es el secreto de su éxito electoral? Si se debe a méritos propios o si la propia crisis brasileña lo ha consagrado de forma natural como la respuesta a la corrupción, la inseguridad y el declive económico. Francho Barón con el informe. Esta movilización en Río de Janeiro a favor del candidato ultraconservador Jair Bolsonaro marca la recta final de una campaña electoral completamente anómala en Brasil. Bolsonaro se ha mantenido la cabeza en todos los sondeos de opinión. Su militancia se suele referir a él como capitán o mito. Pero también hay muchos votantes que lo ven, sobre todo, como el antagonista del Partido de los Trabajadores y de un panorama político corroído por la corrupción. Bolsonaro es una incógnita. No sé lo que hará, puede sorprendernos, pero el hecho de no tener ninguna hipoteca en su vida política y de no haber sido preso en la operación Lavallato ya es algo bueno. Fue el único que en los últimos 28 años no ha robado dinero público. Es una persona honesta que valora principios que yo particularmente defiendo, como la familia y la bandera brasileña. Bolsonaro ha hecho saltar por los aires los manuales de estrategia electoral clásica. No contaba con un presupuesto elevado ni con una gran estructura de campaña. Fue víctima de un atentado en el que casi pierde la vida y desde entonces prácticamente suspendió sus apariciones en actos públicos. Bolsonaro llegó a la segunda vuelta de las elecciones con 8 segundos de propaganda en la televisión y 21 días en una cama de hospital. Esto es un fenómeno. Fue la sociedad la que lo llevó a la segunda vuelta, las redes sociales y la movilización en todo el país espontáneamente y sin ningún tipo de comando central. El acceso al condominio ubicado en el barrio carioca de Barra de Tiyuca, donde vive Jair Bolsonaro, se ha convertido en un lugar de peregrinación para sus seguidores. Desde aquí y prácticamente sin salir de casa, el candidato se comunica diariamente con su militancia a través de las redes sociales. Por aquí desfilan diariamente aliados políticos, y personalidades empresariales, religiosas y de otros ámbitos que se suman a su campaña. Pese a su amplio historial de declaraciones polémicas y a las acusaciones a las que se ha enfrentado por misoginia y homofobia, Bolsonaro ha conseguido que su discurso de línea dura, fácil de entender y ultraconservador, cuaje en el electorado. Es como si fuera la última solución. Llega como si fuera algo nuevo, pero en verdad no tiene nada de nuevo. Al contrario, representa lo más atrasado, reaccionario y conservador. Uno de los motivos de su crecimiento está relacionado con el aumento de la miseria y con la masacre de la clase trabajadora. La figura de Bolsonaro no deja a nadie indiferente. Despierta filias y fobias. Y representa una brecha clara entre el Brasil conservador y el progresista. Pero sobre todo, se ha consagrado como un fenómeno social y político que no se veía en este país desde la llegada al poder de Luis Ignacio Lula da Silva. Para CNN, Francho Varón, Río de Janeiro.